Y el candidato presidencial por los partidos realizando metas y alianzas, Ricardo Martinelli, visitó las instalaciones del Hospital del Niño y compartió con el personal de salud, familiares y pacientes que se encontraban en el lugar. También los acompañó su esposa, Marta Linares de Martinelli, el candidato a la vicepresidencia, José Raúl Mulino. Martinelli conversó con las personas quienes le dieron a conocer las necesidades del país. Recientemente, el expresidente visitó el Hospital Oncológico. ¡Gracias!